Bienvenidos a esta cuarta edición del GameDotsView, Alan dicen que el GameDotsView ya tiene más rating que los debates presidenciales. Así es, estamos rompiendo récords en la internet y pues bienvenidos nuevamente a este GameDotsView, ya son cuatro y por supuesto hay varias noticias que le estamos trayendo ahí en GameDots.mx y pues arranquemos. Ya de una vez vamos a empezar con todo, la semana pasada Nintendo anunció su Nintendo 3DS XL, una noticia que conmocionó al periodismo, le conmocionó a mí que soy usuario de Nintendo. Sí, sí, y por supuesto a los fans que Nintendo nos tienen muy confundidos ahorita, pasó una E3 donde no le fue muy bien, le hicieron falta anuncios que debió haber hecho en ese momento. Y bueno, después de una semana lanzó la bomba, un nuevo modelo de esta consola portátil con su efecto 3D. Y pues bueno, se especulaba y por fin se confirma y tienen unas cosas por ahí interesantes, dicen que va a ser 90% más grande la pantalla, o sea que es bastante considerable. Tiene la pantalla más grande y tiene una mejor batería, tiene mejor rendimiento de batería y hasta ahí. Bueno y una memoria de 4 GB y dicen que por ahí se alcanza a dislumbrar mejor el 3D, el efecto 3D, ya no tienes como que problemas de pérdida del ángulo de que de repente te vas hacia un lado y ya no se pierde este mareo. Este, pero bueno, nada más eso y también hay otra cosa con el Circle Pad, ¿no? Que no. Sí, no, yo creo que este movimiento de Nintendo no es tan acertado. El hecho de lanzar esta consola sin añadirle un segundo análogo, creo que es algo, es un error. Yo creo que debería no haberle puesto esta palanquita para realmente, no sé, encauzar al usuario a comprar esta nueva consola que está a 199 dólares. Bueno, va a costar 199 dólares en el futuro. Sí, sí, va a salir por ahí en agosto. El 19 de agosto sale. El 19 de agosto, aquí en América. Y bueno, sí como lo mencionas, como dices, he dicho, mejor que sobre a que falte. Y muchos de los títulos que son muy buenos, por ahí está uno de Resident Evil, está el Equip de Icarus, que utilizan este, que tienen la opción de utilizar este pad y muchos de los jugadores dicen, sí es más cómodo. Es más, a gusto tener el segundo análogo, ¿no? Y sí, Nintendo como que falló ahí. Y ya se empezó a hacer este debate, ¿no? Los que están del lado de, pues da igual, yo lo disfruto de la misma manera. Pero bueno, ojalá y no sé, en una futura reedición lo traiga para también fomentar a los desarrolladores que puedan desarrollar títulos. Claro, y enfocar sus creaciones con esta mecánica de juego. Creo que sí fue un fail de parte de Nintendo. O sea, yo como usuario de Nintendo, o sea, que hace un año acabo de comprar mi Nintendo 3DS y que también compré el Circle Pass, que le bajaron el precio y que luego les dieron juego. Es un rollo, no sabemos bien Nintendo y realmente está haciendo buenos planes porque tienen con la Wii U, ya sabemos, ya hemos hablado aquí, que no sabemos bien qué están planeando o de plano ya perdieron la cabeza de esos chavetaron. Bueno, pero a ver qué tal, ojalá por el bien de Nintendo, ya sabemos que son así, cómo venden los canizos a pesar de todos estos problemitas. Pero pues, a ver, porque ya sabemos que Nintendo es un gran pilar y mucho de lo que sucede en la industria es a causa de todo lo que ellos lanzan, llevan a cabo, muestran. Pero bueno, podríamos hacer un Game of Duty hablando de todo lo que es Nintendo. Pero ya vamos a la siguiente información. God of War Omega Collection ya tiene precio en México. Es esta edición de colección de God of War, que incluye God of War Collection, God of War Origins Collection y God of War 3. Además de estos tres videojuegos en formato físico, va a tener un steelbook con arte exclusivo y además va a tener una escultura en bronce de Kratos, de 20 centímetros. Sí, como de este vuelo, aquí tenemos un Kratos que es parte de él. Se va a sentir avergonzado este pequeño Kratos. Así es, y lo interesante es esto, no vemos muy seguido que se lancen para este lado de Latinoamérica. Claro, esta edición de colección hay que recordar, es exclusiva de Latinoamérica para nuestra región. Y muchos medios también japoneses, europeos, dicen wow, y la verdad, cabe resaltar que el estatua está hecho por un artista argentino, o sea que hay colaboración de latinoamericanos. Tiene alma latinoamericanos. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Por ahí ya dijeron el precio, va a ser como 3 mil pesitos. No, 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 1999 Alan. Perdón, perdón, es que ya estoy con eso. Ya parecemos infomercial de las 12 de la noche. ¡Qué barato! No, este, qué bueno, ¿eh? 2 mil se me hace muy barato, porque generalmente, bueno, las sesiones de colección tipo Gears, tipo Halo, están alrededor de los 3 mil, ya ven que tienen también su cultura. Pero qué bueno, 2 mil pesos, tienen que aprovechar, y yo creo que si apoyamos, como que se agoten este tipo de productos, vamos a comentar a que las compañías digan, vamos a sacar más contenido especial, y pues ya saben, ¿cuándo sale? Sale en noviembre, 20 de noviembre, todavía falta un ratito. Sí, pero pues bueno, va a ir ahorrando mientras, en lo que sale. Claro, para la Navidad, este, y ahorita ya está en preventa, en las, en su tienda de predilección. Sí, 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 sí publicó una nota muy interesante y es que esta semana cumplió 40 añotes de esta gran compañía que ha sido fundamental para crear lo que es la industria de los viejos hasta el día de hoy yo creo que Atari fue primordial para esa época empezó en el año de 1972 yo creo que esa parte, esa década de 1972 a 1982 fue primordial para la industria aunque luego sacaron el juego de E.T. casi se viene abajo toda la industria bueno, Nintendo tuvo que rescatar el mercado, pero sin duda, en una época donde las tragamoneras que le llaman o los pinballs, era la forma de entretenimiento cotidiana, ¿no? Sí, sí, en los bares todos los bares, todas las farmacias por aquí en México, por así decirlo estaban infestadas de estas arcadias, y bueno, fue la época en que se fue a pique, por ya sabes esto, bueno, este y demás títulos que cambiaron no únicamente fue el juego de E.T. Es como el ícono de esa crisis que por ahí es el mito que están enterrados en un en el desierto allá en Texas pero bueno, en Arizona quién sabe si realmente es cierto pero si usted les tocó a Daniel si les tocó y es lo que le preguntaba el viejito me tocó el Atari fue la primera consola que probé el Atari 2600 con el juego de Galaxian wow fue impresionante la vez que lo probé por pues hay como otro dato curioso en el listado en GameDots.mx pueden verlo hay cosas curiosas y una milla exactamente es nuestro especial con 10 hechos y curiosidades de esta gran compañía ahí pusimos Steve Jobs Steve Jobs fue empleado de Atari este con cuánta gente empezó Atari con cuánto dinero pueden checarlo ahí en GameDots.mx y pues felicidades Atari y pues muchos más años muchos más años que nos entregan a Nolan Boschnell que es el creador un gran abrazo un gran abrazo amigo seguro nos está viendo claro ahí luego nos echamos una chela saludos y que sigue Rivan este seguimos con el anuncio de esta red social que prepara Cina tú hiciste esa nota sí sí y es que en esta semana el martes Singa preparó una conferencia en San Francisco para dar varios anuncios muy interesantes y es que vaya que Singa está teniendo un rol muy interesante en esto de los juegos sociales que son enfocados un poco más a los casual gamers y es que como comentaba la otra vez tiene cerca de 300 millones de usuarios y esto no es cualquier cifra es increíble y por supuesto ellos ya pensaron en pues separarse un poco de la plataforma Facebook y crear su propia red social para videojugadores ellos lo definen como un lobby donde vas a poder compartir por supuesto estadísticas mucho de lo que ya se tenía en esta plataforma vas a tener una de las nuevas cosas interesantes es que muchos de los juegos van a agregar un modo multijugador en tiempo real vas a poder jugar con tus amigos o con gente que igual no conoces que también comparte su perfil ahí en esta red social y pues bueno bastante interesante y a ver qué tal porque Singa se está poniendo bastante fuerte para no sé lo que se venga en un futuro en cuestión de videojuegos quién sabe yo creo que Singa y Facebook son uño y mugre y no sé qué también le venga a Singa desligarse de cierta manera de Facebook ¿no? sí y como lo comentas así inició Singa ya saben estas molestas invitaciones que te llegan a tu Facebook de entra a City la Farm todos estos juegos que son super activos para estas personas y pues por ahí fue donde se empezó a difundir y a ver qué tal le va si deslindamos un poco que una vez si no se van a retirar siguen todavía presentes en esta red social que es la más popular pero a ver qué tal y bueno por ahí si ustedes son fans pues chequen Singa.com es el sitio ahí tienen un montón de juegos y en un futuro no muy lejano van a tener todas estas actualizaciones vean los detalles salen en get2.mx ahí chequen la nota y pues sí bastante interesante esto que se viene por parte de esta gran compañera claro que sí otra noticia fue justamente en este tenor fue una declaración de Peter Moore el presidente de EA Sports que dice que en el futuro los videojuegos van a tener la plataforma free to play o sea como lo hace Facebook justamente claro o sea el jugar gratis pero a la vez este comprar ropita todo ese tipo de cositas sí que es como subsisten como subsisten que te venden el ítem la ropa el accesorio una vida extra más puntos sea lo que sea es como se han mantenido y yo no pensaba hace un tiempo que la gente ay si va a comprar pero si hay gente que hace eso y se gasta miles de dólares es una industria millonaria ya hoy en día y pues dice Peter Moore que va a ir justamente a eso dice que tal vez no sea en 5 años o en 10 años pero que en algún momento va a llegar y ya no vamos a tener que digamos que ir a la tienda o pagar no sé 60 dólares por un juego sino la plataforma va a ser gratis tú vas a poder descargar gratis un juego y ya nada más vas a tener que comprar ítems o lo que sea si es mucho de estos temas que están tomando acerca de que es el futuro de los videojuegos por ahí también se habla que se van a desaparecer las consolas la PC va a ser como la plataforma ideal no sabemos realmente pero es interesante ver qué es lo que va a suceder porque de esto va a depender mucho de las cosas que nos gustan también el formato físico si va a desaparecer o no ustedes díganos qué piensan si les gustaría no sé que desapareciera Nintendo y que se unificara todo en una plataforma no sé que ojalá yo todavía quiero tener mi cajita yo creo que sí productos como Steam ahora Singa todo ese tipo de plataformas si es una industria gigantesca y si no si no es una amenaza para el mercado de videojuegos en formato físico o el mercado de las consolas yo creo que las compañías deberán pensar en en este en este fenómeno si muchas compañías que se han dedicado su vida a lo clásico a realizar juegos para consolas ya han estado sacando sus divisiones por ahí tenemos a Capcom Square Enix que acaba de venir hace poco aquí en México para precisamente sacar divisiones dedicadas a este tipo de juegos para plataformas móviles sus smartphones sus tabletas los electronic cards exacto que están muy en boga obviamente no van a dejar que crezca y ellos involucrarse pero a ver que tal suena interesante y pues obviamente estaremos al pendiente de lo que está sucediendo en esta cuestión y no sé qué más bueno ya eso es todo este bueno tenemos tenemos el todavía está vigente GameDots Terreta claro donde nos pueden mandar este la reseña tanto de Diablo o de Max Payne 3 y se pueden ganar este The Witcher 2 ahora un juegazo y otros jueguillos claro claro y nada es como lanzamiento de la semana es de un juego bueno un juego basado en la película The Amazing Spider-Man es este superhéroe que promete bastante yo he visto como han sacado poco a poco Activision material de este juego luce bastante bien es un sandbox acá tú te vas a poder poder columpiar en todo Manhattan ir salvando a la gente por ahí ya vemos a The Lizard por supuesto que va a estar en la película que se estrena el próximo 6 de julio aquí en México vemos también a Reno a La Gata Negra que por ahí son como personajes o villanos iconos de Spider-Man ese juego ya está disponible en su tienda y pues bueno ahí díganos qué tal está disponible en todas las consolas prácticamente Activision se va a encargar de la parte de consolas me parece y GameLog se va a encargar de toda la parte móvil así que díganos si les gusta o no les gusta o a ver qué tal porque ya sabemos que Batman ha ido bastante bien en los videojuegos es Rocksteady Studio por supuesto pero a ver porque Spider-Man es un ícono y tiene que tener un muy buen juego y ojalá este pues si no no va a ser como competencia con los de Rocksteady pero que sea un juego digno de mencionar claro y pues ya hacía falta creo que promete demasiado después de tantas pifias que había lanzado Activision no eran tan malos pero también eran muy malos Alan no eran tan malos pero Spider-Man necesita algo más increíble así del nivel de Batman pero bueno yo creo que eso es todo eso es todo amigos muchas gracias por visitarnos en esta cuarta edición de GameDotsView visítenos en Twitter bueno díganos qué opinan qué opinan del sitio en arroba GameDots en nuestra cuenta de Facebook también en este canal de YouTube youtube.com diagonal youtube.com diagonal GameDotsMx y pues eso es todo esto es GameDots tu punto de reunión